Bienvenidos a Inside Xbox, yo soy Gabriel, mi Gamertag es Gawachok, y esta semana estoy ansioso por contarles la cantidad de títulos que tenemos, así que sin más, comenzamos. Bueno, comenzamos con el lanzamiento de The Darkness 2, que es un juego de disparos en primera persona en el que tu personaje está poseído por un poder supernatural que le permite tener control de dos serpientes así malignas, o, bueno, probablemente las serpientes lo controlan a él, pero para averiguarlo tendrás que jugarlo. Esta semana también tenemos Kingdoms of Amalur Reckoner, pero te daremos más detalles del juego más adelante en su propia cápsula de Inside Xbox, lo que te podemos adelantar es que no te lo puedes perder. Amantes de Batman, Xbox Live Arcade no se queda atrás, ya que a partir del miércoles 8 de febrero vas a poder descargar Gotham City Imposters, que es un juego de disparos en primera persona en la que equipos de 6 contra 6 deberán pelear en partidas multijugador frenéticas, con personajes que tú mismo puedes personalizar. Si tenías ganas de crear tu versión chusca de Batman o del Guasón, esta es tu oportunidad. Además, también tendremos Shang 2, la secuela de este juego en cámara lateral en el que tendrás que usar todo tu arsenal y algunas combinaciones de golpes para vencer a tus enemigos. Recuerda que puedes descargar una versión de prueba de estos dos lanzamientos sin costo alguno en el bazar de Xbox Live. Por supuesto, esta semana tenemos más Inside Xbox para ti. Pregúntale a Inside Xbox en donde tienes contacto directo con nosotros para preguntarnos lo que quieras. Una cápsula más de los expertos de Level Up y una sorpresa en Kinect Show con Marimar. Tenemos una exclusiva que, bueno, lo único que les puedo decir es perdérsela no deberán de pequeños padawons. Así que sin más, yo me despido. Soy Gabriel, mi gamertag es Gabo Choc. Recuerden que nos pueden enviar todas sus dudas, sugerencias, comentarios a Twitter, arroba Xbox México, Facebook, Xbox México y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos vemos en el próximo Inside Xbox. Chao.